Hola amigos de Canal 47, pues nos encontramos con el arquitecto Antonio Aragón Roldán, presidente electo de San Pedro Mixtepec. Arquitecto, ¿qué se ha pasado en este periodo desde que se ganó la elección hasta hoy? ¿Qué se ha hecho y qué está haciendo tanto Antonio Aragón como su equipo de trabajo? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, buenas tardes a todos los ciudadanos del municipio de San Pedro Mixtepec. Y te agradezco la oportunidad que nos das de dirigirnos a la ciudadanía, porque estamos haciendo una labor muy importante. En otros trienios no se había podido iniciar con lo que es la preparación de muchos de los planes importantes para el municipio. Y ahorita nosotros tenemos ya avances dentro de lo que es nuestro plan municipal de desarrollo, la ley de ingresos, lo que es el bando policía y buen gobierno, pero sobre todo la capacitación a muchas de las personas que estuvieron con nosotros en campaña y que aspiran a tener un puesto en el municipio. En el aspecto de lo que es el control de calidad, la atención al público, que como lo dijimos en campaña es un compromiso de la atención, lo que muchos de los ciudadanos exigían es una amabilidad, que los trámites se hicieran de una manera ágil y estamos haciendo que todo esto con preliminar se vaya trabajando con capacitación en diferentes aspectos. Arqui, ¿algo más que le quiera comentar a la población de Puerto Escondido y de San Pedro Mixtepec del municipio? Pues sí, mira, que ahorita estamos por entrar a una reunión aquí con funcionarios de gobierno, secretarios importantes para lo que es el desarrollo del municipio y que traemos ya varias peticiones para que, como dijimos, entráramos al trienio de una manera ya ordenada y con un ritmo adecuado. Sabemos que es importante que preparemos todo lo que son los programas federales. Ya estuvimos en la Cámara de Diputados, nos atendieron muy bien, hay capacitación por parte de la Cámara de Diputados Federal hacia los presidentes municipales y hacia su equipo, pero sobre todo que sepan que estamos teniendo una actividad intensa para que al inicio del trienio estemos nosotros ya embalados con lo que es el propio trabajo del municipio. Pues ya lo escucharon amigos de Canal 47, agradecemos mucho su atención, continuamos. Gracias.